Vení a Vinoteca de Nuestra Tierra, un lugar donde encontrás una gran selección de vinos boutique, espumantes, cervezas y fernet. Además, podés disfrutar de degustaciones gratuitas, promociones semanales y solicitar asesoramiento para eventos. Vinoteca de Nuestra Tierra, encontrarnos en Gallardo 1050. Consultá por delivery al 2944-237579. Un evento sumamente importante por todo lo que significa el Boca River, por todo lo que significa para todos los hinchas y todo lo que somos de alguna manera futboleros. Estamos sumamente contentos porque es una iniciativa que se ha llevado adelante a través de la Liga, de Gringo Fuentes, de Seba Muñoz, con varios contactos que tienen allá en Buenos Aires y que siempre están generando eventos y se están generando cosas lindas para San Carlos de Bariloche. No solamente como espectáculo deportivo, sino también desde lo turístico y que sabemos todo lo que de alguna manera viene aparejado con este Boca River que va a atraer muchísima gente. No solamente se va a acercar gente de San Carlos de Bariloche y de los alrededores, sino también del resto del país porque es un espectáculo sumamente hermoso. Sí, vienen figuras muy buenas, viene el Mono, viene el Burrito Ortega. Por otro lado queremos anunciar también algo sumamente novedoso, importante para Bariloche. Ya empezamos a generar muchísimas cosas para lo que es el verano y se viene la Copa de Verano, una Copa de Verano en donde vamos a traer unos equipos nacionales, desde el Nacional B, del 12 al 18 de enero se va a estar desarrollando en el Estadio Municipal y que también va a estar televisado por los medios nacionales. Vamos a arrancar con esto que va a ser una experiencia piloto y que es la primera vez que se va a desarrollar un partido del Nacional B acá en Bariloche, en Río Negro.